¡Suscríbete al canal! 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 Pues la verdad no pareciera, mamá En serio no pareciera porque la necesito En serio la necesito Y usted no está, mamá No está conmigo nunca Yo sé, mi amor Yo sé, pero es que yo no puedo dejar este trabajo Yo no puedo abandonarlo Es lo que nos da de comer, lo que nos da esta vida Lo que nos da una estabilidad Uy, basta, mamá, en serio basta Ya no más, en serio ya no más Yo ya no le creo más a este cuento En serio ya no se lo creo Yeyo Yeyo Y ya no Música Música